No cae duda que este proyecto es un proyecto interesantísimo para todos los guatemaltecos. Un canal interoceánico, la primera finca privada a nivel mundial que une los dos océanos. Es algo innovador, es un proyecto moderno y es un proyecto que va a tener una gran rentabilidad para Guatemala porque no solo unimos los dos océanos como lo dije, sino unimos al mundo a través de este canal interoceánico. ¿Cómo vamos a asegurar esas inversiones Guillermo? Presidente, hemos concluido una negociación con un conjunto de entidades que se agrupan en una entidad de propósito específico que es Eurogast Enterprises, siguiendo el modelo de negocio que propusimos de proyecto. Esa inversión viene directamente a los oleoductos. Con el desarrollo de los oleoductos se pagan las propiedades y con esa finca estructurada damos el siguiente paso para empezar el desarrollo de los ferrocarriles y los puertos porque ya tenemos entonces en régimen de propiedad e incorporados los activos a la empresa que desarrollará. Esto lo hacemos, ¿este año se da ese primer paso? Este año se pagan las propiedades, Presidente. Bueno, esa es una noticia importantísima porque quiere decir que la inversión extranjera directa viene este año antes de que finalice, este año 2013, estaremos viendo una inyección importante que además va a llegar no a las manos del gobierno, no a las manos de una sola empresa, va a llegar a los 3.500 dueños, cada uno de su parte de terreno, pero va a llegar también a los 22 municipios que están directamente siendo parte del canal interoceánico de Guatemala. Creo que este ha sido un tema muy importante, lo hemos venido siguiendo muy de cerca, tiene a pesar de ser un proyecto privado, pero que sale con un modelo de desarrollo donde se incluyen a las comunidades, se incluyen a las municipalidades, se incluyen a las mancomunidades. El gobierno central tiene la obligación de apoyar proyectos de esta magnitud y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Va a ser un proyecto que en total va a atraer más de 7 mil millones de dólares como una inversión total a lo largo de estos cinco años que nos mencionaba Guillermo anteriormente. Quiere decir que estamos ante un proyecto que va a venir a revitalizar la economía de Guatemala, que va a venir a darle un gran desarrollo y que pone a Guatemala por su posición estratégica ante los ojos y en un papel importantísimo en todo el mundo. Proyectos como este van a ser posible que muchos guatemaltecos tengan la oportunidad de un trabajo digno y que todos los guatemaltecos podamos tener acceso a los principales servicios básicos como la salud, la educación, la infraestructura, los caminos que tanta falta nos hacen, pero que con proyectos como este vamos a verlos hechos una realidad. Les agradezco su atención y espero verlos el próximo martes en el programa De Frente con el Presidente. Pensar en una Guatemala desarrollada era para muchos ciudadanos un sueño irrealizable. Hoy, nuestro gobierno ha dado impulso a este proyecto de futuro, a la idea que llevará a esta tierra chapina a uno de los niveles más altos del comercio mundial. Las expectativas que se han creado es que va a haber mucho empleo y el dinero solo con la compra de tierras con más de 420 millones de dólares, va a haber dinero, va a haber un circulante que va a mover un montón de actividades económicas para el país. La iniciativa privada pues invierte y cree en el poder local, que somos todos los municipios y el gobierno pues le ha tomado tanta importancia que nos está dando acompañamiento y está lanzando esto a nivel nacional y a nivel mundial. Como autoridades municipales pues hemos estado desde el inicio creyendo en este proyecto y creemos que este proyecto es algo que va a venir a desarrollar el nororiente. Los alcaldes rápidamente se dieron cuenta de la grandeza de este canal interoceánico y a ellos se les sumaron miles de habitantes de estas zonas que vieron la importancia de este prometedor proyecto. Pues nosotros miramos como un desarrollo para nuestros pueblos, vayan sí para la población, ¿verdad? Yo como socio propietario seré beneficiado primero con el pago de la tierra y luego se contempló en el proyecto que nosotros nos volvamos socios del proyecto hacia futuro con acciones heredables. El día que estemos recibiendo ya los pagos de este corredor interoceánico, uno de los principales era hacer una colonia para mi familia, con ese dinero darle oportunidad a albañiles. Pues realmente nunca pensamos en que un proyecto de esta magnitud se llevara a cabo pues salen diferentes proyectos y de beneficio, pero para el occidente del país menos para nuestra área y ahora pues estamos contentos por esta oportunidad que se nos brinda.